En realidad es un conjunto de cursos que le damos un formato especial y le llamamos un trayecto de formación. Cursos de capacitación en temáticas sugeridas por la EMOS, básicamente en herramientas administrativas y de electromecánica, en general así para decir la temática genérica. Así que nosotros la idea es adaptarnos a lo que ellos puedan hacer, en los horarios, días y de acuerdo a la cantidad de horas que le puedan dedicar, veremos cuántas hacemos por semana tratando de en un año completar la formación. ¿Va a ser acá en la universidad el dictado? Sí, la idea es que sea aquí, tiene también el objetivo de que se acerquen a la universidad y la parte práctica en la que van a tener una aplicación de los conocimientos que tengan, se van a hacer ya en campo, en áreas de la empresa o de las instalaciones donde van a trabajar. La idea es que sea teórico o práctico, entonces la parte teórica sí o sí es aquí y la parte práctica específica, bueno, en el lugar de trabajo. ¿Se hacen los cursos en particular o se hace todo el trayecto en general? ¿Se puede ir aprobando cada curso? Sí, la idea es que haya un conjunto de cursos que se pueden aprobar individualmente y van a tener un certificado individual. Entonces, si alguien no puede completar el trayecto, va a llegar hasta donde puede y va a tener una certificación de lo que haga. La idea es apuntar a que todos logren el objetivo de terminar con la formación completa. Pero hay cursos, digamos, individuales que conforman la propuesta.